La semana anterior y durante un paseo que terminó en un hecho fatal, hombre de 41 años murió ahogado en el río Aures en jurisdicción de la vereda Aures La Morelia. El fallecido era habitante del sector donde se presentaron los hechos y para su rescate fue necesario que buzos del Cuerpo de Bomberos de Río Negro realizaran el rescate del cuerpo. El jueves 9 del presente año recibimos una llamada a la vereda Aures La Morelia reportando que alguien se iba a atirar al río y no volvió a salir. Entonces la familia que no salió del río reportó inmediatamente a Bomberos Sonzón y directamente se desplaza una unidad de bomberos hacia el lugar. Al llegar al lugar empezamos pues a evaluar lo que es el río, cómo era la posibilidad o la forma de sacar el cadáver. Ya terminamos de recorrer el río y vimos pues que tiene una profundidad aproximadamente de 12 metros de profundidad. O sea que para nosotros nos hizo pues imposible para la recuperación del cadáver. Inmediatamente pasamos a hacer las cadenas llamadas a los compañeros de Bomberos Río Negro a decirnos colaboraba con equipos de buceo. Aproximadamente 7 y 30 están en el municipio. A las 8 estamos en el río Aures. A las 9 am empezaron a hacer la recuperación del cadáver logrando con éxito recuperar el cadáver para las 9 y cuarto aproximadamente. Por parte de las autoridades municipales y cuerpos de rescate se hace un llamado a los ciudadanos a tener medidas especiales cuando se acuden a este tipo de espacios a tener momentos de recreo. En el caso es como no confiarse mucho del río, así lo conozcamos mucho, hemos nadado mucho en el río, no lo debemos de confiar de él, porque en el preciso momento que nos tiramos al río nos encontramos bien físicamente, pero al tirarse al fondo no sabemos cómo vamos a razonar bajo el agua. Además se invita a seguir otras recomendaciones, antes de tirarse al agua asegurarse de que no haya piedras ni obstáculos sumergidos, no tirarse desde un lugar alto como un árbol o el borde de un puente si no sabe nadar, permanezca en la zona más baja del río, no intente nadar en contra de la corriente ni en ríos o pantanos, tenga en cuenta también que puede haber corrientes o remolinos.